Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron No existen límites a la hora de demostrar la solidaridad con Ecuador por el abuso que la empresa corrupta y corruptora Chevron cometió en nuestro territorio. Esta solidaridad con nuestro pueblo y con los afectados de la petrolera llevó a Telesur, el canal venezolano, a crear un juego para denunciar la contaminación de Chevron en Ecuador. Julio el Descontaminador vs. el Sucio Chevron es el nombre del divertido juego interactivo que la cadena de televisión regional creó y colocó en las redes sociales para luchar contra la contaminación que la empresa corrupta y corruptora dejó en la Amazonía ecuatoriana. En la recreación animada, Julio es un ambientalista preocupado por el ecosistema y todo lo que a este le concierne. Pero desgraciadamente, ahora enfrenta un problema de grandes proporciones que amenaza con destruir su amado ecosistema, ya que el sucio Chevron ha derramado sustancias tóxicas en los ríos, contaminando y matando todo lo que toca a su paso. Por eso es que debes ayudar a Julio a limpiar su ecosistema, antes que sea demasiado tarde. La creación de este maravilloso y entretenido juego, realizado por Telesur, refleja que cada día más organizaciones sociales y países amigos se suman a la campaña La Mano Sucia de Chevron, que emprendió el gobierno de Ecuador frente a la campaña de desprestigio que la empresa corrupta y corruptora ha realizado.